Y ahorita que estamos hablando precisamente de corregir y de la alimentación, como usted sabe, nuestra comunidad latina está muy propensa a la diabetes y cada vez vemos que son a edad más temprana, vemos tantos niños con estos problemas y pues como dice usted, si no tenemos salud no tenemos nada. Pero también mi pregunta es, ¿qué papel juega o cómo podemos integrar ese tabú o ese miedo que hay de nuestra comunidad al acudir al doctor, al pedir ayuda, por ejemplo, como lo que es la salud mental o la salud integral? Porque como usted sabe, cuando uno va con el psicólogo creen que uno está loco. Cuando es un servicio que se presta y yo conozco mucha gente que tenemos el acceso a ayuda de este tipo, sin embargo no vamos y podría ayudarnos mucho. Entonces, ¿qué más puede hablar de eso sobre el mito de la salud mental con los latinos y por qué es tan importante integrarla a nuestro cuidado de salud? Bueno, es importante porque no solamente es un peso para llevar, si uno tiene, por ejemplo, tiene una depresión, otro problema, ansiedad o lo que sea, pero también es algo que ocurre frecuentemente con otras enfermedades. Entonces, para mantenerse uno sano, es muy importante controlar problemas de depresión y ansiedad. Estos son tan comunes, estamos hablando de enfermedades que ocurren en una persona en cada cinco en el país, no es nada espectacular de raro, pero al mismo tiempo es muy importante controlarlo y tenemos modos de hacerlo muy bien hablados con medicinas. Entonces, si uno de veras tiene ese problema, es importante reconocerlo, porque depresión viene de muchas formas. Hay veces que los síntomas son completamente físicos. Entonces, es importante explicar todo con mucho cuidado al médico, porque más que todo yo creo que la gente va a ver un médico, no un psicólogo, porque es más probable que el problema se va a presentar en una clínica de medicina. Entonces, el médico tiene que ser alerta también al problema. Los médicos normalmente no piden preguntas sobre problemas de salud mental y es importante que lo hagan. Entonces, corresponde presentar los síntomas que tiene uno correctamente y también corresponde al médico ser alerta al problema, porque si no, no van a preguntar y no pueden curar. Sí, eso es muy importante y se toca un punto que es muy, muy importante. La mayoría de los doctores en este país no son biculturales y no son bilingües. Y a veces, claro, el hablar español es importante, pero ¿qué papel juega en este sistema de salud que tenemos en Estados Unidos? Que desconozcan tanto nuestra cultura y la forma en que nosotros vivimos y nos manejamos y actuamos. ¿Y cómo podríamos ayudar nosotros mismos a estos doctores, a los que nos están dando este servicio, para que las cosas se hicieran mejor y funcionaran mejor? Sí, son preguntas muy importantes, porque la preparación, la formación del médico y psicólogos también, en este momento no tienen preparación bastante amplia acerca de diferencias en culturas y en el modo de presentar síntomas, porque sí hay variación en culturas y también en el idioma que uno usa para expresarlo. Y eso es algo que poco a poco yo creo que tenemos que mejorar la educación, los profesionales que están trabajando en este campo. Por otro lado, también es importante que la persona reconozca, si tienen un problema, entenderlo bien, ¿verdad? Si sienten algo en su cuerpo, no tratar de evitar ir al médico porque por una magia se va a curar solo, porque no es así. La realidad es que lo mejor es ir al principio, inmediatamente al médico, lo más pronto posible, para tratar de tener una examinación que de veras es importante, porque si no, esto puede progresar a algo que ya no tiene remedio. Entonces, no tenga miedo, ir inmediatamente, no importa que sea el problema mental o si es físico o combinación de las dos cosas, porque tenemos modos de responder que son eficaces. Entonces, es importante tomar ese primer paso. Yo veo este problema en mi familia, como digo, yo lo he visto. Y tengo familiares que de veras han evitado el problema y están preparados para morirse antes de ir al médico, porque tienen miedo del médico. El médico no está ahí para darte malas noticias, está ahí para curar. Bueno, pues muchas gracias y gracias, doctor Vega. ¿Y habría algo con lo que usted quisiera terminar o resumir todo este trabajo o un mensaje que nos quiera dar a nosotros, a nosotros como mamás que tenemos a nuestro cuidado, bebés y niños y adolescentes que son el futuro de este país? ¿Habría algo que quisiera decir para terminar esto? Yo creo que lo más importante es entender que la cultura latina es una cultura muy sana y la salud de la población es muy buena. Es mejor que la salud del país en general en los Estados Unidos. Es importante mantener eso. ¿Cómo lo vamos a mantener y no dejar un problema que va empeorando la salud por generaciones? Es importante mantener la salud que tenemos y mantenerlo en el futuro también. Y eso solo se puede hacer si la persona está consciente de lo que tiene que hacer para su familia para mantener la salud de sus hijos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a Portland. Lo bueno es que salió un poquito el sol, así que pudimos ver el sol. Muchas gracias. Gracias por ver el sol. ¿Qué es el sol? ¡Qué fácil es! Llámame al 503-679-6832. Aquí estoy con un grupo de Padres en Acción. ¿Qué es Padre en Acción? Padres en Acción es un grupo de padres latinos, es un grupo de liderazgo y es un programa que es coordinado por Police Activities League. ¿Vienen a invitarlo especialmente a qué? Estamos invitándolos para este día 19 de junio a las 2 de la tarde en la Iglesia Santana para que vengan a convivir y aprender sobre el liderazgo de padres que tenemos al frente e invitamos a todos los padres que son bienvenidos a la presentación ¿A qué teléfono puede el público comunicarse con ustedes? Es a 503-702-1942 Bueno, muchas gracias entonces Gracias